bienvenidos a un nuevo vídeo de sector cómic mx yo soy aimaria esta vez pues me fui de compras compré un montón de cosas pero entre las cosas que más me gustaron en la novedad de lo que quiero hablar es jude head antiguamente conocido aquí en mexico como torón bolo y archi que pues toda la vida ha sido archi lamentablemente en el caso de archi en el puesto que fue a comprar nada más tenían disponible la portada de cambell la verdad yo quería y creo que haré una excepción con archi por esta vez porque esta portada de miguel gallegos está excelente esta es la que yo quiero o la de fallones taples y bien la creo que archi no es cosa profunda pues prácticamente es este la vida de un chico preparatoriano creo que es es encantador es encantador porque archi pues es la base de muchas cosas que salieron ya después en la televisión como friends e incluso ahorita lo que vemos ya con esto de de esta serie de ñoños rayos se me olvidó como se llama ok como sea archi es la base de muchas estas series este pues de romance de drama y de problemas de adolescentes es de 1941 para empezar entonces archi le dio vida sin saberlo a muchas de las cosas que que vimos años después con las mismas fórmulas los triángulos amorosos no normal el dibujo de fiona staples me mata o sea estoy enamorado de esa mujer y quiero todo con ella ya o sea las vean esto aparentemente es un dibujo muy sencillo pero está cargado de de unas secuencias increíbles desde la forma en la que le va dando vida a estas secuencias es amo a la mujer o sea es una artista increíble increíble rápida y no 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 la adoro simplemente la adoro el libro viene pues aquí este trae un pequeño resumen de mar wade lo que me llama la atención por ejemplo en en el texto respetan los nombres en inglés actualmente y después aquí en el artículo que los que tradujeron déjenme ver quién es el traductor aquí a es alfredo villegas alfredo villegas en este de mar wade si les está dando el nombre que usaban antes como torombolo como el señor del valle etcétera no entonces aquí lo que hizo en las viñetas fue respetar los nombres americanos en lo que hizo aquí en el texto fue respetar el nombre clásico el nombre clásico que se venía usando en méxico ya desde hace mucho tiempo en esta columna que no hace el traductor es de mar wade y después viene aquí una historia del pasado precisamente de archi y después viene la galería de portadas y al final pues la experiencia de fayona staples trabajando con archi y cómo es que acepta y cómo es que la contactan y con su experiencia de trabajar con archi creo que va a ser de las pocas excepciones en donde me tengo que comprar una portada porque a mí campbell no me gusta pero era el único que había en el puesto y ya me urgía a tenerla y luego irónicamente me ha encantado judget antiguamente conocido como torombolo es básicamente lo mismo trae una historia de torombolo en donde conoces su amor y que tal vez lo único que lo mueve en esta vida es una buena comida es un cómic muy 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 divertido de sadarsky y si no conocías a torombolo pues aquí te das cuenta básicamente pues quién era bueno judget ok perdón lo siento judget 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 está bastante divertido o sea la línea de cómics de archi es muy divertida me sacó varias risas aquí también tenemos este una pequeña experiencia de trabajo de sadarsky con con la línea de cómics también pues es una historia con el dibujo clásico y bueno no sé si camita en algún momento hasta ahorita yo no lo he visto anunciado le perdí como el hilo a la publicidad no sé si vayan a sacar carlos pero bueno aquí viene supongo que no pero bueno esta pues si es la portada que quería el arte es de erika henderson que también es una dibujante bastante buena es bastante adecuada para el título de archi esa es la palabra es una es una dibujante que maneja muy bien el estándar de la nueva línea de archi bueno nueva entre comillas porque pues en eeuu ya tiene dos años que salieron estas series y aquí en méxico pues apenas van arrancando veamos como lo publica camites y como lo han hecho durante todas sus series que publiquen un harto más o menos mensual lo paren y después vuelvan a retomar títulos que ya tenían y después los paren y vuelvan a retomar el que ya tenían más o menos es como está trabajando editorial camite como siempre pues la calidad es los cómics es increíble eso creo que no se le puede negar a nadie en cuanto a el trabajo editorial es completamente hermoso quizá de los mejores cómics que se trabajan en el país y bueno eso sería todo disfruten de la línea de archi cómics es bastante divertida no es este para personas no amargadas o sea que es posible que si eres fan de spawn pues odias a archi porque archi son aventuras padres de adolescentes enamorados y triángulos amorosos y cosas que no son serias y oscuras y deprimentes entonces esto es para que te diviertas que te la pases bien nos vemos en el próximo vídeo de sector cómic mx bye